¡Una croquetilla! ¡Quiero una croquetilla! ¡Un bocadito! ¡Un bocadito! ¡Mmm! ¡Qué buena! ¿Va? Para la masa lo que vamos a utilizar es el pollito y jamón que me ha sobrado del cocido o puchero. Vamos a utilizar un poquito de sal, un poquito de nuez moscada, un litro de leche, una cebolla y una o dos cucharadas grandes de harina. Yo lo que hago es triturar bien toda la carne. ¡Un bocadito! Y lo que tenemos que hacer es estar continuamente removiendo. Siempre para la misma dirección, removiendo, removiendo a fuego medio. Lo que tenemos que conseguir es que la carne, la cebolla con la harina absorban completamente la leche. Cuando veamos que se espesa esta masa, añadimos la otra mitad del litro de leche y volvemos a remover lo mismo. Se tarda más o menos en conseguir una masa perfecta unos 40 minutos. Bueno, pues más o menos llevo 15 minutos removiendo a fuego lento. Y ya veis como ha espesado la leche. Pues entonces ya es momento de añadir el litro de leche restante. Llevo más o menos media hora removiendo. Ya me queda muy poquito. El truco para saber que la masa está lista es que al moverla no manche la sartén. No manche, a ver, no es que se quede totalmente limpia, pero ahora mismo, por ejemplo, al yo hacer así, si yo hago así, veis que tengo que hacer varias veces para ver el fondo de la sartén, tengo que quitar masa, pues el truco para saber que está lista es que al yo hacer así, se quede totalmente limpia la sartén. Así que vamos a seguir más o menos 5 o 10 minutillos, creo que le quedará. Y ahora veis como queda. Bueno, pues ya está lista la masa. ¿Veis como ya la voy moviendo y se separa sola de la sartén? Si la muevo para acá, se viene toda para acá. Si la muevo para allá, se va toda para allá. ¿Veis? Esto ya quiere decir que está perfectamente lista. Apagamos el fuego. Y ya tenemos nuestra masa lista. Entonces ahora lo que yo hago es taparla con un trocito de papel de cocina, dejarla alrededor de 2 horas a temperatura ambiente, y después lo que hacemos es pasarla al frigorífico. Lo ideal es hacerla por la noche y dejarla en el frigorífico hasta el día siguiente. Pero si no podéis, o no queréis, o las queréis hacer para el mismo día o lo que sea, más o menos con 5 o 6 horas de frigorífico es suficiente para que la masa se termine de poner bien dura y no sea más fácil a la hora de darle forma a las croquetas y que luego no se deshagan al freírlas. Entonces vamos a dejarla aquí un par de horitas, luego la metemos a la nevera, y mañana os pongo otra vez el vídeo y os enseño cómo es el resto del proceso. Bueno, pues ya han pasado más o menos 24 horitas. Así es como queda la masa, queda igual, solo que fría. Y nada, he preparado aquí un plato con pan rallado, aquí otro plato con 2 huevos batidos con un pellizquito de sal, y aquí otro plato para poner las croquetas cuando acabemos de liarlas. El truco que yo hago para conseguir un tamaño más o menos ideal es utilizar una cuchara. Entonces cojo lo que quepa en la cuchara y ahora con las manos bien limpitas, lo único que tenemos que hacer es darle forma. Y ya está, ¿veis? Entonces ahora la ponemos en el huevo, después en el pan rallado, y ya la tenemos lista. Entonces la ponemos por aquí y luego para freírla hay que utilizar lo ideal es una sartén de estas características con abundante aceite de girasol. Muy importante que sea de girasol y que sea abundante. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a fuego muy fuerte y cuando el aceite esté bien caliente, entonces cuando metemos la croqueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!